Se presentó el presupuesto nacional 2019 y la pregunta es, ¿vamos a tener presupuesto 2019? En el mismo momento que estaba hablando Nicolás Dujovne en la Cámara de Diputados, las bancadas generista y peronista pusieron en duda la aprobación de ese presupuesto. En principio dijeron, bueno, nos podemos retirar del recinto, como hizo el Grupo A, la oposición, ¿se acuerda? O sea, allá del año que murió Néstor Kirchner. ¿Y por qué? Y bueno, siempre y sencillamente para poder ver si le quitaban sustentabilidad a Cristina Fernández. Cristina Fernández fue reelecta al año siguiente con 54% de los votos, así que como herramienta para debilitar a alguien no serviría. Pero además, si la oposición no baja el recinto, sería la mejor noticia para el macrismo. ¿Cómo? Trataría rápidamente el proyecto de ley, lo aprobaría rápidamente cuando junte los votos y podría cerrar el acuerdo con el fondo. Muchos dicen que el acuerdo con el fondo se va a anunciar a fin de mes cuando el presidente viaja a los Estados Unidos. Otros dicen, no, después del presupuesto nacional. Cuando se pruebe el presupuesto, sale el acuerdo con el fondo. Vamos a ver, por estas horas, todo el mundo lee el presupuesto. Que le digo, entre usted y yo, bastante poco creíble es.